Toque Deportivo llega a ustedes como una presentación de crónicas de Huberto, historias de la vida real contadas por un inmigrante, a la venta en cualquier plataforma de Amazon. Amigos, bienvenidos otra vez a nuestro resumen deportivo en la radio pública de Orlando, hoy miércoles 9 de marzo. Gracias por estar en nuestra compañía, gracias por siempre acompañarnos en esta gira, en este recorrido que hacemos a nivel del deporte internacional. Iniciamos con fútbol relacionado al tema que tiene en vilo al mundo y es la crisis entre Rusia y Ucrania, porque Rusia ha apelado las suspensiones de la FIFA y la UEFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido el TAS por sus siglas en inglés. La Federación Rusa de Fútbol presentó este martes una apelación contra las suspensiones de sus equipos en las competencias de la FIFA y la UEFA, además de revertir otras sanciones mediante un proceso de vía rápida. Las selecciones nacionales y clubes rusos fueron expulsados hasta nuevo aviso de todas las competencias luego de la invasión del país a Ucrania. La FIFA y la UEFA no entraron en detalles sobre la motivación legal de la decisión anunciada el día 28 de febrero. El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó que espera emitir un fallo sobre la apelación en los próximos días. Con sede en la UCN, el TAS tramitará dos procesos distintos, uno contra la FIFA y el otro contra la UEFA. La selección masculina rusa tenía programado enfrentarse con Polonia el día 24 de marzo en los repechajes rumbo a la Copa Mundial de Qatar y Polonia se rehusó a enfrentar a Rusia en Moscú. El ganador del encuentro debía enfrentar al vencedor del duelo entre Suecia y la República Checa en la siguiente ronda. Con un boleto para Qatar en juego, tanto la FIFA como la UEFA debe acelerar el proceso para dar una respuesta debido a esta premura, a esta urgencia que tiene la selección nacional rusa para poder asistir, ya que tiene el chance, a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Bueno, por cierto que la FIFA ha pospuesto la repesca entre Ucrania y Escocia en medio de la suspensión de la Liga debido a este problema bélico entre Rusia y Ucrania la FIFA aceptó el martes posponer el duelo de repechaje de las eliminatorias de la Copa Mundial que los ucranianos iban a disputar ante Escocia dentro de dos semanas. La FIFA también decidió que Polonia avance sin jugar su duelo de semifinales ante Rusia como lo mencioné anteriormente y que estaba programado para el 24 de marzo pero falta ver cuál es el resultado de la apelación. Si la apelación es a favor de Rusia, este partido habría que disputarlo. La decisión aún depende de un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo luego de la apelación de urgencia, como les mencioné, que presentaron los rusos en relación a esta suspensión. El ente rector del fútbol mundial señaló que el partido entre Escocia y Ucrania se disputará en junio durante la siguiente ventana internacional. La postergación pareciera evidente luego de la suspensión de la Liga Premier de Ucrania debido a la invasión de Rusia el 24 de febrero. Ucrania citó la imposibilidad de organizar los viajes y entrenamientos de su selección en esta situación, dijo la Federación Internacional de Fútbol Asociado en un comunicado especial. Bueno y salimos del fútbol para hablar ahora de Fórmula 1 porque al parecer Nikita Mazepin, el ruso que acaba de ser sesanteado, se enfureció en una conferencia de prensa y aseguró que se enteró de su despido de la Fórmula 1 por las redes sociales. El piloto ruso de 23 años se siente víctima por su abrupto adiós en el equipo Haas, sin embargo contó que recibió apoyo de algunos de sus colegas. Uno de los deportistas más perjudicados en medio de la guerra de Rusia con Ucrania ha sido Nikita Mazepin, el piloto ruso de 23 años, quien fue desplazado precipitadamente de la Fórmula 1 y en las últimas horas rompió su silencio desde Moscú con una charla de la que participaron algunos medios internacionales. Según su testimonio, se siente una víctima de lo que ocurrió y confesó que se enteró de su despido por las redes sociales. Mazepin, quien ahora ha decidido crear una fundación para deportistas que se han visto apartados de sus carreras por estos motivos, explicó paso a paso cómo fue su salida de la élite del automovilismo, donde había debutado la temporada pasada con el equipo Haas, con Mick Schumacher como compañero. Así que es una situación bastante difícil la que estaba viviendo Nikita Mazepin. No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, no me han dado opciones. Me quedé sin el sueño por el que luché 18 años de mi vida y sin defensa para ello. Se lamentó Nikita Mazepin, quien fue uno de los primeros, porque eso debemos destacarlo, que ofreció quitar su bandera y de hecho lo hizo, quitó la bandera de Rusia de su vehículo, demostrando pues que no estaba de acuerdo con esta situación. Nos vamos ahora a Francia, porque los rumores ruedan acerca de que Pochettino se juega a su futuro en el PSG en el duelo frente al Real Madrid por la Champions, así que tendrá que ganar para justificar. Seguimos ahora con Béisbol de Grandes Ligas, ya que esa organización ha creado un fondo de un millón de dólares este martes para ayudar a los trabajadores de la pretemporada de primavera que han sido afectados por la cancelación de juegos, igualando el monto de un fondo que la Asociación de Jugadores anunció la semana pasada. La MLB informó que el dinero será administrado por los equipos para ayudar a los trabajadores de medio tiempo y temporales, considerando las necesidades financieras. Se incluyen a los concesionarios, cuadrillas de mantenimiento de campo, seguridad, camerinos y empleados de los estadios. ¡Qué tristeza! Añadió que tiene la intención de anunciar un fondo para trabajadores de medio tiempo y temporales que se verán afectados por la cancelación de juegos en la temporada regular. Recuerden, esto es este millón de dólares que pone la Liga y el otro millón que pone la Asociación de Peloteros irán para la época de pretemporada. Pero una vez que arranque la temporada, también se está estudiando la posibilidad de hacer otro tipo de fondo para ayudar a los trabajadores durante la temporada del 2022 que estará ausente. Finalizamos nuestro resumen deportivo con el cuadro de medallas de los Juegos Paralímpicos de invierno Beijing 2022. Y es que China continúa a la cabeza aumentando su ventaja y ahora tiene 10 medallas de oro por 9 de plata y 12 de bronce. En el segundo lugar está Canadá, sólido ha desplazado a Ucrania y Canadá está en la segunda posición o al sol de hoy con 7 medallas de oro, 2 de plata y 7 de bronce. Ucrania en el tercero con 6 de oro, 8 platas y 5 bronces. En el cuarto está Francia con 4 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. También está Japón allí muy fuerte y sólido en el quinto puesto con 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Slovenia está en la sexta posición con 3 de oro, 0 de plata y 0 de bronce. Estados Unidos está en el séptimo con 2 de oro, 8 platas y 3 bronces. En el octavo está Alemania con 2 de oro, 7 platas y 4 bronces. En el noveno Austria con 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Y en el décimo Noruega con 2 de oro y 2 de plata. De allí en adelante, en el 11 Gran Bretaña, en el puesto 12 Nueva Zelanda, en el puesto 13 Finlandia, en empatado allí también en el 13 Italia y en el puesto 15 está el equipo de Suecia. Así que este es el cuadro de medallas de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 que presentamos a ustedes acá en su boletín informativo de la Radio Pública de Orlando. Bueno amigos, hasta aquí nuestro resumen el día de hoy. Se ha pasado veloz, rapidísimo, nuestro paseo deportivo el día de hoy. Así que la invitación es muy cordial para este jueves cuando de nuevo nos encontremos ustedes y nosotros a través del boletín informativo en la Radio Pública de Orlando con lo internacional y lo deportivo. Por el momento, feliz tarde para todos y les dejo en manos de Gilberto Alvarado. Adelante Gilberto. Adelante Gilberto.